Buenas noches Team Josely, estamos con el... Estamos con Caillou. Estamos con Caillou. Ni más ni menos. Es mucho menos, pero le vamos a dar. Ok, Nino, ¿qué hiciste? Ok, vas de brinquear y cagar, man. Como siempre. De costumbre, la típica. Simple vas a dar. Ah, entonces, hombre. Jugué en UDS en TCG Store. Estamos en segundo lugar. Ok. A ver, vamos a ver el profile. Déjame mi playmat. No, no, déjame. Solo este cabrón. Hashtag, no ningún playmat vacayú. No. Jugué subterran. Qué culero, ajá. Qué raro. Tengo el deck más completo. Tres gurú. Madre de puta que eres, iba a matar. No me quisieron dar mi... Ok? Findys. Ajá. Y una de ellas. Una arquera. Ajá. Eso es monstruo subterran. Ok? No jodas. Ni la vaca. No lo usé, fíjate. Bueno, sí lo usé. Te vas a pegar. Bueno, después lo vemos, amigo. Tres hash? Ajá. Tres peiles. Porque no me dieron obras ni piejas. Fibras. Son una mierda. La techa escondida entre las sombras. El pachicéfalo de Meng. Ok. Mágicas. Las culeras por delante. Los extravanas porque solo... No, decilo como tienes que decirlo realmente. No, no, decilo bien. No, no, decilo bien. Porque me tributé con dos y me faltó una. Hasta chino. A mí me gustó el culito para la otra. Hay que resaltarte que el deck es del chino también, va. Entonces... Ah, ok. Gracias a chino por prestarle el deck a este mierdoso. Dos duality. Una terra. No es tuya, pero... Qué... ¿Puedo eso? Yo voy a Regeki. Dente el pico, hijueputa. Ya vas bien. Regeki. Me equipado como está usando Regeki, hijo. ¡Mira, Keke, la ley! Calen, Efe. Triple Crack estamos porque... Ella sí se utiliza bien con lo que es gurús para poder pasar la posición de defensa... Y volverte a dar vuelta y... ... y atacar con ella. Muy bien. ¿Está tres? Tienes que ir a tres. Calia el pico, hijueputa. Marcados por tu mas. ¿Cómo es eso? 3 bares 2 suma limita ¿y la super para cuándo? Tengo ni pie, hijo de puta, come mierda Deja de estarme despreciando la mierda Secret mierda ¿y los secret para cuándo? Super, super Yo soy humilde, pero yo soy humilde Yo le regalé como 3 de estas mierdas secret a este mierda Come mierda ¿y la secret? ¿y la ultima? Aquí hay 42 cartas El jefe brinqueo ahorita en este momento El jefe brinqueo ahorita El extraec no luce nada Solo era para votar y creer Tener la fe de que Craddon iba a hacer algo Solo pongalos uno por uno ahí pues todo Este es como... No man Cállate el pico que no tengo, hijo de puta Dinguirisu ¿Por qué le dicen Dinguirisu? Estos hijos de puta me los quitaron a ultimo día ¿Quién? Allá El cerote tenía la fe que iba a hacer el deck Y me los quito el hijo de puta ¿Quién era el fuerte? En el side deck La vaca que nunca la sidequilla Siempre la dejé esa mierda gritada Va para afuera esa mierda Tres las cejas por el formato No me sirvieron para limpia Más vez me brinquee en la ultima ronda con esa mierda Pancra Pancra Si crees Pancracio Si crees Pancracio si crees Imperial yo solo me quería matar más con el que esperba Más Más era para Peldo Estos hijos de puta Estos hijos de puta me ayudaron en todas las batallas Siempre brinqueaba con ellos pero los pisaba Enfocame Enfocame No En mi profile Ah no si yo traje Eso es lo design Una cabellita mierda Y el listoncito Una cabellita y listoncito Hashtag un playmat para Cayu No gracias Si hay 50 mil likes Ya le pueden dar verga No Voy yo con mi profile Buenas noches